El veicol en Venezuela de octubre hasta febrero ocho equipos se disputan a ver cuál llega primero cardenales y los tigres magallanes y caribe los bravos y tiburones águilas y los leones si te vas para el estadio se te engordan las pasiones cada uno va a su equipo cardenan las emociones dale dale magallanes á tigres y cardenales dale dale tiburones á caribe y leones dale dale margarita con todo á las aguilitas dale dale magallanes á tigres y cardenales dale dale tiburones á caribe y leones dale dale margarita con todo á las aguilitas todos se van acoplando se empareja bien la acción entre batazo y batazo algo nos pegan con ro a la serie del caribe que es un torneo exigente quien vaya a representarnos que lleve el bate caliente méxico le pone un mundo puerto rico equipo fuerte dominicana y cuba hay que tenerlo presente dale dale mi león al turco y al tiburón dale dale mi aguilita a tigres y a margarita dale dale mi caribe que la hará esta invencible dale dale mi león al turco y al tiburón dale dale mi aguilita a tigres y a margarita dale dale mi caribe que la hará esta invencible ajá no me haría por ese pecho te voy a meter porque yo soy el campeón para esta temporada yo tengo mi favorito ya que será el campeón porque es el mejor equipo tiene quien robe las bases pega palos por demás el picheo es efectivo nadie le puede ganar caribes y tiburones los tigres y los leones águilas y magallanes los bravos y cardenales dale dale cardenales cuídate de los magallanes dale dale tiburón mosca con ese león dale dale bravos y tigres a las águilas y caribes dale dale compasión que aquí tienes el campeón dale dale cardenales cuídate de los magallanes dale dale tiburón mosca con ese león dale dale bravos y tigres a las águilas y caribes dale dale compasión que aquí tienes el campeón chau jajaja ¡Gracias!